¿Cómo se ha convertido en mi profesor de la universidad? Mi padre era un funcionario público, mi madre era una profesora, soy producto de un matrimonio separado, Viví siempre con mi madre, ella tuvo especializaciones, fue profesora especial, gente que tenía complejos para educarse, y viví siempre en torno a ella. Mi infancia fue una infancia normal, éramos tres hermanos, después ya fui al colegio, al liceo, y después entré muy joven a trabajar, pero siempre estuve cerca de ella, hasta el día que murió. Estudié primero en una escuela pública, una escuela 227, en Macul, Ezequiel Fernández, la escuela Francia, después pasé al liceo de la Starria, y ahí tuve una vida muy agradable porque era deportista, jugaba fútbol, fui seleccionado al liceo, jugaba básquetbol, también fui seleccionado a pesar de la estatura, en esa época podían jugar los tipos de baja estatura, pero tengo recuerdos muy gratos, grandes amigos, que todavía algunos los conservo, fue una bonita experiencia, tuve que salir un año antes, nomás regresar, porque salí a trabajar, y después completé mi estudio en la noche, y después hice la carrera de contabilidad en el superior de comercio en la noche.